La gruesa línea entre un cliché y un buen MC original Es que uno narra textos simples buscando éxito popular Adolescente de toda señal de creatividad Buscar la empatía popular no es ser un MC de calidad, güey No quiero escuchar raperos que no necesitamos Hoy puedes demostrar que me equivoco, empeñate en que lo creamos Porque yo estoy haciendo un soundcheck de conciencia en esta audiencia En este round sabré a quién le gusta el punchline y a quién la ofensa Estoy aquí con dos propósitos, suspenso Voy a seguir el protocolo obligado, ¿sabes qué es eso? Sé que debo presentarme como un MC de combate Pecho peludo, pito venoso, bien malote y todo ese empaque Usar chistes falocéntricos con mentalidad obtusa Decir que este chaqueto es un cateto en contra de esta hipotenusa O que es más fácil pensar que soy güero A que piensen que tú eres maleante O que tu estilo puede ser culero y más desaliñado que tus dientes Sé que debo insultarte y usar muchas frases machistas con paralelismo Sé que buscabas ganar esta speed y pedirle likes a todos tus amigos Incluso quería experimentar perdiendo a propósito y ver qué pasaba Pero mi gloria es para siempre Y la tuya es menstruación, te duraría una semana ¿Por qué? ¿Por qué? A un militar no se le enseñan los mandamientos A todos les conviene que la New Blood use en batalla su talento Es una tontería suspenso Pero no eres importante en este momento Estás aquí porque eras mi sparring más barato Lo lamento Sin embargo Papi Inezahualcóyotl manda en estos tiempos Y todos pagaron cien varos No puedo dejarlos hambrientos ¿Quieren chistes? ¿Quieren chistes? Solo la cara de pendejo tengo Gracias güey ¿Quieren chistes? Solo la cara de pendejo tengo Empecé a hacer barras aunque noté Que no tenías madera de herrero Ni te vueles Que nuestra batalla no es ni la importante ni la esperada Hay cierta impermeabilidad entre nosotras Por tu postura enojada Pero esta no es mi batalla Este es mi manifiesto Hoy si me parezco a Denzel Washington Este es mi día de entrenamiento Yo, 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 yo Voy, voy, voy No te hubieras hecho el amor en dos días Antes de la batalla Para que estuvieras más emputado San Andrés Hoy solo falla En esta ceremonia no eres maestro Eres un rapero de televisión Y yo un gordo consumidor inconforme Que tiene el control Mi vida es como la palma de un obrero peruano Porque entre más soles veo Más fortuna me cargo Amas el rap de la manera En que mi perro ama mi pierna Hoy cumplo el sueño de un borracho Tener una victoria eterna Tú como afgano contra Rusia O sea, le temes a la unión Speed la guerra fría Te tengo mi manipulación Juguemos a Pakistán Toma mis huevos, aquí están A mí me faltan un par de letres Y a ti preparación Describir a Pamela Anderson Sin usar las manos Es elocuencia Escribir rimas para este Robinson malo Es una advertencia Deja de usar una postura Que no defiendes Como la anarquía y la resistencia Dejen que Balliner Siga educando raperos beginners Y vean la consecuencia Porque todo lo bueno Yo, yo, yo Ya casi termino Ya casi termino Yo, yo Todo lo bueno Porfa Todo lo bueno viene en par Como una rima de rap hecha en prosa Como los ojos con los que veo el mar O como los pezones rosas Miren su cara después de esto Creo que estás arrepentida Te habría salido más barato Un fit con Águila Sativa Yo como My Weather Junior Voy en mi mejor momento El 49 batallas invicto Yo 49 rimas que he escrito Una grupie que he conocido Es una batalla que tú has perdido Tanto te importan los números Y fueron ellos los que te dejaron vencido Te propongo mostrarle este video A ambos a nuestras madres La mía me pega Si digo algo altisonante Por eso cuido el lenguaje Jefa, si ves esto Yo me comí tus chocolates La tuya te va a decir Ven, hijo, pélame estos tomatillos Como se la pelaste al Daske Ahí va, ahí va, ahí va Ya, ya, ya Te anotaré Yo, yo, yo Silencio, por favor Silencio, silencio Te anotaré Te anotaré en la lista de cosas Que me valen verga No O mejor en la lista de raperos Cuyas frases merman O podemos anotarte en alguna O ninguna de ellas Y mejor te anoto en la lista De raperos que me la pelan Round uno Tener un don Tener un don No es necesariamente benigno Superhombre Es como si tienes el don De tragar un pepino De 20 centímetros Y eres hombre Yo tengo el don De no saber mis dones Y don mierda Tiene el don de la palabra En donde me vale verga S, U, S, P, E, N, S, O, B, K, T, N, S, L, P, 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 N, T, S, O, B, N, T Algo peor que un rapero sin progreso Porque verga sigo hablando así Me pegaste lo menso Suspenso No rapeas mal Lo haces como menso El rap me engaña con raperos malos Tú todavía estás en la friendzone Yo soy rapero Porque nunca dejaré de ser escucha Perdiste la batalla Por ponerte suspenso Te hubieras puesto trucha Hoy comerás más Yo Hoy comerás más mierda Que un conejo, hermano Dasket predijo Este round se llama mi exnovia Se traga a mis hijos No te he escrito algún punchline Que sea mortal potencialmente Qué aburrido sería no jugar Con tu comida apropiadamente El papel higiénico no limpia Si no se embarra Yo nunca bofeteo El ego de nadie Si no es en barras Me gustan más los anuncios de YouTube Que tu video completo Hoy hago que un toy se sienta Hoy hago que un toy se sienta vivo No soy Dasket Soy Gepetto Las rimas me gustan de mente Las rucas me gustan de mente Los pedos me gustan de frente El chicle me gusta de mente Los pedos me gustan de frente Tus toques seguros de 20 No eres malo pero has de cuenta Que no eres nada diferente Levántate bien temprano Y come un chingo, carnal Toma un camión Y ve al otro lado de la república, May Bájate en otra ciudad Posteriormente ponte a cagar Y esa es la única manera En la que tu mierda será nacional Yo, 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 yo A mí me hicieron en chin A ti te hicieron en china A mí me hicieron en chinga Una letra cambia la oración Y toda su cometida A Dasket cámbiale una letra Y es un deporte de reflejos A suspenso dale tres letras Quítale cuatro Y dice pendejo ¿Coincidencia? No lo creo Cuestión de perspectiva Un breakdancer Es un mesero gay Si lo ves boca arriba Deja de juntarte con Ballín Con Hogarita Y todos esos güeyes Su crew tiene más niños dentro Que una puta Rosque Reyes Yo, yo Yo Dedícate Dame chance, dame chance Dedícate a vender coca A mí me gustan con hielo Tu proctólogo verá esta batalla Y de mí va a sentir celos Eres un zorro en llamas Firefox Y vengo de Safari Me duraste menos que un foco Al bufón de Illuminati ¿Tienes boxers blancos? Te clavaste un porro verde Por los puercos Pero después del primer round Tus piernas tiemblan Y por cierto Te cagaste un poco Lo intuí en tus frases tibias Ahora eres café, blanco y verde Eres la bandera de India Porque Suspenso es anexo Lo que la bandera de Suecia A Dinamarca Exactamente lo mismito Solo otro color y otra marca Los mismos juegos de palabras Suspenso Anexo Sustantivos Por eso no puedes tener peso Siempre estás bien pinche suspendido Vamos a analizar Algunas de tus frases Dale calma Algunos rappers Me catalogan Como su trauma El narcisismo En tu liricismo Es anticuado No me gusta Y después de ver A mi tía Celia desnuda Créeme que nada más me asusta Grabamos cada hit Cada punch Que le repercute Más fácil es enseñarle Un güey sin brazos Usar un cúter ¿Cómo crees Que podrás con este inglés Don't the best Este estilo es el The best For till you remember Forever my name Whatever motherfucker Inmortal Flow Gang Es la ley ¿Es la qué? Inmortal Flow Gang Es la ley La ley es la del rap Y yo no veo otro rap play Lara Yo Termino Lara no analizó Mi prototipo De contrincante En batalla Soy como una perra De prepa Sin figura paternal O sea Que solo me los cojo Si están más grandes Yo yo Quisiera hacer un pequeño comentario Si la organización Me lo permite Mañana es el cumpleaños De mi sobrinita No se crean Para este tercer round Escribí un poquito más De la cuenta Entonces voy a decirle Un poquito más rápido Para no Retardarnos Un poco más Gracias wey Dice Verga ya se me olvidó No espérate Perdón Perdón Yo Ya Me queda claro Que si eres el hijo Me queda claro Que si eres el hijo del rap Tu madre te hizo Sin planearte O sea Te tuvo de un freestyle Que gangsta En tu video Sales fumando un palmal Tu rap tiene más huecos Que el round 2 De Borderline Si por cada punchline Si por cada punchline tuyo Se le parara a mi abuelo Creo que no estaría aquí No hubiéramos nacido Sus nietos Haz una verdadera speed Y ponte de rodillas Con la boca me cojo A todo el que se ponga enfrente Como tu novia Contigo no puedo hacer Contacto visual También le temo a los pendejos Como Facundo Cabral Relojes Rolex Ocasio La manecilla es la misma En tus videos Siempre hay prendas nuevas Pero nunca nuevas rimas O que quieres de esta escena Que buscas del rap simplón Si no hay cantidades por feria Pero si no hay calidades Por huevón Si quieres ser famoso Y no eres bueno Entonces se listo cabrón Sea un canalizador De descontento social Como Donald Trump O haz canciones diciendo Que todos somos unos borregos Que la iglesia es una mafia Que la UTV nos deja pendejas Espera Eso ya lo hiciste Y te tengo una anotación No te pongas playera de Obey Queriendonos hablar de revolución Mejor Mejor Yo Mejor Deme chance Deme chance Mejor Mejor Contrátame como tu Ghost Rider Que tu estancia es una mala actuación Es Nicolas Cage Ghost Rider No te diré que no vales Yo sé que quieres ser alguien Soy Houdini Su Snipe Ciego en la música Como Ray Charles Interpreto los códices De tus cachetes No es Braille Mi primer Mi primer round Habla de espíritu El segundo Ve inteligencia En el tercero Soy un policía Vine a pasarme de verga Esperaba un gato No una liebre Porque me cogí A este lince Pues es que me dieron ganas Como un culo de 15 Tus rimas son más predecibles Que la calvicie No tienes super flow Super flow De superficie Super vice Tu falta de proteínas Y de ginseng Yo pertenezco al underground Es donde me forjé Y me hice Disfrutamos más de un beef Que una colaboración El arte crea más No destruye Aunque esa competición Hoy regreso a casa Con puntos 74 onzas Menos de peso Porque mi alma Se queda siempre En el lugar donde profeso Tu currículum Tu currículum Se basa en pose Inmóvil Como una escultura Tus rimas No son muy complejas Compadre Incluso haces Que la rola De click-clack De Yoga Fire Sea poesía Y se merezca un Nobel De literatura Yo Comparada Comparada Con tu supuesta Flow Gang Que esto te lo ha puesto Una verdadera World Gang Mejor cántame He shot me down Bang bang Sea tu letra Le metieron mano Todos Eso es un gang bang Y es una gran barbaridad Y seas lampiño Y seas barbero Otra gran atrocidad Que seas MC No seas sincero Eres pequeño Tibio Y blando Y rapeas Eres MC Coño Olvida las cartas De amor cabrón Yo vine a hacerte el odio Porque Escuchar tus canciones Fue igual Al limpiarme el culo Lo hago una vez O dos o tres A la cuarta me voy Me aburro Soy adicto a grabar rap Como la frase del Crocs Tú tan carente de estilo Como un calzado de Crocs Que hay en común En un francotirador Y una perra experta En que si hacemos bien la chamba Vamos directo a la cabeza Eres la muestra De que pongo la muestra Dando muestras De una déspota Que rima contra un alfa No es molestia Ve como los tengo a todos Suspenso Así se complace una audiencia Con amor y con sesos Estamos morros Pero somos el futuro De un movimiento Regla cero Que mamá ya no te lleve A los eventos Yo Regla 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 pinche número uno Sé congruente con lo que haces Haz cosas que de verdad Te complazca Te engañas lo que pienses Piensa lo que de verdad Creas que es mejor para todos Crea lo que más te convenga Somos plural y nunca monos Deja hablar a que te quiero decir algo O nunca sabrás Si hubiera querido ser poeta Mike Tyson Duda de tu propia sombra Ayuda a salir a los morros Educa hijo de puta El egoísmo es para bobos Tu sobrenombre no va a corte Con tu pobre porte Porque pongo el torpedón De pongo el borde No, mejor es un mito Que con rap este Lo engordó Y se vuelva mórbido Con un año menor Que yo me llamarán pedófilo Pero será mejor que no Me quiten este rival de aquí Ya me puté con mi letra La busco vendetta Con letras mando contra ti Sé que te vi Sabías que te vi Sabías que escuché Tus canciones en YouTube Y por qué te pusiste Flowmaster wey Si tú ni de pedo Sabes fluir Mira madafaka Mejor modifica Yo Madafaka Mejor modifica Tu falsa placa Ante este jurado Que no te aplaca Tu mala racha De rolas marmajas Que has otorgado Mejor ataca Tu flow de bellaca Señor canaca Morirás enrollado Si tu flow es caca Y tu cara es un caca Guate garapiñado Tú una pistola En un closet Tú te quedaste sin balín Tú te quedaste sin ballín Y con tantas que te pusieron Malas de quejas Mín Cuando no desollaron viva Por la culpa De que te educaste Con rap de ballín Te autodenominaste El flowmaster En eso yo dije No basta Ya no pagaste Con pasta Tu flow y mi pito Contrasta Mejor que llamen Una ambulancia Para este Te humillo En varios idiomas Del hip hop Como Este Soy Ya termino Soy inconforme Por eso me exijo A mi mismo nivel Fumar mota No te hace más bueno Para el papel Estás mal El día de repartición De flow Llegaste tarde Me lo estoy cogiendo tanto Que mañana me van a presentar A sus padres Ya voy Cuatro rimas Me faltan cuatro Me faltan cuatro rimas Yo Solo hay dos cosas Que me emputan Los talleres de rap Y que cuando hable Alguien me interrumpa Esto de ser plano Se le da bien A tu flow cariño O sea que me hubiera servido Mejor como un separador De libros Que sentimiento Tan banal Y estúpido El querer ganarme No vine a ganarte En tu speed Yo vine a aprender Y a enseñarte Tienes un año Menos que yo Quiero verte exactamente En un año Y quiero que seas Diez veces más vergas Que todos cabrón Júramelo Round 3 Que el hip hop En México Tiene una década De retraso temporal Porque aquí no se inventó Y estamos destinados A copiar A mí no me molesta Que el hip hop Se haya inventado En Mesopotamia O su puta madre Por mí que lo haya inventado Los chinos Porque aquí vino A perfeccionarse Es una vergüenza Que Laura en América Sea más internacional Que el rap Pero a la TV No le conviene Que en México Son el rap De verdad Al menos a los internacionales Si les agrada La escena ¿Cierto? Y cómo no nos van a amar Si los traemos Todo el tiempo Yo Pero esa fue una rima Territorial Tenía que hacerla Sin renuncia Así el público Se sentirá Identificado Y cómodo Con lo que pronuncie Ahora que están receptidos Y no me ven Como un enemigo Puedo continuar Con lo que de verdad Vine a manifestarles Amigos Les vengo Les vengo a hablar De hip hop Me siento como En la secundaria Como cuando te dan Tema de exposición E investigas De manera voluntaria Pero está bien Porque de esos secretos De Sócrates Se diferencia Una liga de raperos Que logren Encender la conciencia Pero Si se califica Ingenio Intelecto Para eso no se necesita Experiencia Tengo la cara De haber tenido Un chingo de vivencias Quieren que les diga De manera inteligente Claro Lo que es el hip hop Lo que es la violencia Lo que es la humildad Y lo que es el varo Estuve pensando En cómo serán Las batallas Con este proyecto Un ejemplo Round 1 Conciertos Mar abierto Entonces buscaré La definición de concierto Y rimaré lo que encuentro En mi diccionario De aquel concepto Más el pedo Es que el contexto Va a estar fuera de mis líneas Por estar traduciendo Como idiota de internet A forma de rima Es como si en el primer round Les di Es como si en el primer round Se dijese Habla de los números Naturales Eso juzgarán los jueces Y yo Un número natural Es un número cualquiera Que sirve para cuantificar Elementos de cualquier manera O sea Que hueva El hip hop Solo es un extranjerismo Adoptado Ni siquiera sé Si se debería decir Hip hop Por lo de la correcta Articulación faringea De lenguaje de lenguaje hispano Así que dejen Así que dejen de esperar Así que dejen de esperar Que los sorprenda Con mi rap cuerdo No diré nada Del hip hop Que no puedan hallar En internet ¿De acuerdo? Pero si sé lo que es el hip hop Bueno sé lo que es para mí Es una noche Con olor a lluvia Con mis compas Haciendo free Es ahorrar 300 pesos Para ir a un solo concierto En donde esté un puto rapero Que me gusta Y unos 19 mil teloneros Es Me encanta Pero me encanta Me encanta Que está lleno de contradicciones Ser hip hopero Porque es como decir Lleguen a su puta madre perros El hip hopero respeto Ahora casi me arrepiento De esta batalla vergonzosa Porque no me gusta exponer Me gusta preguntar las cosas Pero no los voy a decepcionar No soy un letrado Solo investigo Soy un fan de rap Que rapea Primero escucho Luego escribo Luego miro Luego vuelo Luego miro Luego vuelo Luego espero Luego sigo Luego digo Y nunca digo Si es que nunca lo he vivido Luego en listo Lo provisto A veces convenzo Nunca en visto Luego visto de utilidad Mi curiosidad Porque primero pienso Y luego Voy a ser honesto Voy a ser honesto Voy a ser honesto No sé quién es África Bambata O quién es Grits No sé por qué empezó La rivalidad entre Bloods y Grits Sé que se habla de Tupac De cómo es el padre del rap Y cómo la otra mitad Dice que es de wannabeas Así pensar Que el hip hop es cultura Y el rap solo un elemento El grafitear la casa de mi abuelito También fue parte del movimiento Sé que Sé que se empleaba mediante el canto Ideas contra la marginación social Que estaba implícita Y con eso logramos Que 30 años después En Cinépolis Pudiéramos ver letras explícitas No sé mucho de hip hop Llevo un lustro en las letras No me entero de mucho Sigo pensando que el más rápido Es Big Metra Dudo hasta de lo que veo Pero si hay algo que tengo esclarecido Es que un vaso de agua no se niega Y un vaso con agua Si tuviera el dinero de un sultan de Turquia Lo usaría para comprarme una Supra Un track necesito Ideas de rol Las tengo muchas Algún mal son mis tracks Lo que escribo pensando en muchas Personas que un lápiz no pueden usar Excusa que no sepa La historia del rap de Usa Que confunda a Ice-T con Ice Cube Disculpa Que me gusta la canción Que se traduce a mal conducta Que tengo un gusto culposo Y es de rock Te quiero puta Va contra mi voluntad Sé que quiero un hijo puta Que conozca de rap Y que en muchos versos Los zambuta Mi rap es ritmo y disputa Cueste lo que me cueste ¿Quieren que les hable de hip hop? O que mejor lo demuestre Hablar Esto es importante Esto es importante Hablar de lo que le falta al hip hop Es un mensaje cierto Pero no oportuno Sé lo nocivo que es un hater musical Soy hijo de uno No me enteré del beef Entre Big Really y Ice Cube Hasta que un video se hizo viral Contando la historia en Youtube Casualidad que el video sale En la misma época de lanzamiento En la que Universal Nos quiere vender Straight Outta Compton El éxito del momento Esta es la cara del hip hop La realista No perecedera El hip hop no es el fin Es un medio Es una quimera El hip hop no es respeto Se consigue con respeto Y sin escalas Y el respeto Según me dijeron En esta ciudad se gana No se regala Ya ven como no fue necesario Hablar de graffiti De breakdance De rapping O de disc jockey Pero nadie me cree Cuando les digo que Mahatma Le gana a Rocky Así que Así que saliendo Vamos a celebrar A ser feliz a alguien hoy Si no quiere decir Que no soy útil Y si no sirvo Yo mismo me voy El hip hop que conozco Es este 99% dolor Y un empeño Mi autoestima Está por la mierda Carpe Solo me queda Ser buen rapero En conclusión No se nada Del hip hop angloparlante Pero si del que vivo A diario Y cual es mas importante Los eventos de rap A los que asisto Más bien son verbenas Los MCs manifiestan Que los borregos Parte del sistema Como las típicas Señoras gordas Que ven cosas de la vida Son las que hay que erradicar Son más dañinas Que el SIDA Pues mi madre Es una señora Que ve cosas de la vida Y no la quiero erradicar Güey Ella me dio la vida Ella cree Que los raperos pelones Se drogan Salgo con mis amigos Raperos pelones Y en efecto Se drogan Estoy en una encrucijada Pero no me enojaba Con ella Por defenderse Cuando papi la golpeaba Así que no voy a ponerme A juzgar un rapero Por su corriente Rapea de verdad Y sin fingir Tendrás mi respeto Eternamente Ignoro que tan dura Ignoro que tan dura Haya sido tu vida La cual exacerbas Una porque es tu privacidad Dos porque me vale verga Lo último Que le dije a ese cabrón Fue que no era buen padre En serio crees Que digas lo que digas tú Puede dañarme No me caga el malinchismo La intermezcolanza cultural Es de recibida Evoluciono rápido Cambio de ideología En cada tema Soy el morro Al que nunca le faltó Nada en la vida Sin embargo Sabe lo importante Que es compartirlo Con los demás Los mismos que creen Que el rap Está peleado Con el reggaetón Son los que creen Que la estupidez La causa a la religión O sea No leas la biblia Puto borrego Eso te cega No escuches trap Va en contra del rap No es vieja escuela Eso no es rap Es tripal Bob Paperweight Boba Ya me imagino Stevie Wonder No yo no le hago a eso Es bossa nova ¿Por qué tu generación No nos nutre Y nos deja un mejor mensaje ¿Qué clase de papanatas Prohíbe el aprendizaje? Porque te caga Porque te caga el trap Tú mismo lo catalogaste Como el estado En descomposición del rap Platícanos Como el rap No es la descomposición Del disco La convergencia del funk Y el tecno En un género mismo Me dieron varios consejos Para esta batalla Dijeron Lúcete Mis amigos Con la confianza Que a mí me faltaba Dijeron Rífese Tu papi danger Ya sabe quién De los dos Es mejor intérprete Mi sorpresa Es que ningún culero Me dijo Diviértete Y yo no quiero destruirte Carpe Yo quiero incluirte En el rap puro Esa es mi lucha Puedes unirte Te incluyo en todo Te incluyo en los raperos Que están conscientes De que el rap El trap Y el pop No son malos Son diferentes Porque juzgar un rinoceronte Por su capacidad Para camuflarse Es juzgar a Carpe Diem El irisismo Versus Dasket Te incluyo en mi vida Te incluyo en mis versos Acapella Y también en la lista De raperos Que me la pelan Bueno Dice Te incluyo en mi vida También en la lista De raperos Que me la pelan Me dejan nomás Checar Cual fue la palabra Que se me olvidó Solo se me fue una palabra Disculpe Neta perdón Es que vergüenza Ya Ya perdón Tenemos una grieta Generacional enorme Porque tú ya podías Hacer pipí Cuando yo todavía Estaba deforme Así que por qué Así que por qué penes No me enseñaste algo nuevo Así que por qué penes No me enseñaste algo nuevo Tu ideología Está más vieja Que el puto condón de cuero Si quieres imponernos Tu ideología De que aquí Falta tolerancia Estás en el lugar Equivocado Como un musulmán En París Francia Mejor hubiéramos Compartido anécdotas Dentro del RAP Mi batalla escrita Favorita Fue la de Adrián Contra el B No me llama la atención La publicidad Los que me conozcan Soy feliz Carpe Diem El amor Con la derecha Con la derecha Siempre escribo Y tengo más mamado El derecho hermano Ya estás advertido Robo el intelecto De los listos Se los regalo A los pobres En forma de chistes Pistas Rimas Fotos Cadenas de cobre Pero para el hallazgo ¿Cuántos recuerdan Sus primeros graphs En la pared? La verdad yo no Soy bien culo Al graph nunca me animé ¿Quiénes recuerdan Sus primeros pasos De break? Una vez intenté Bailar cumbia Y me tosí los dos pies ¿Cuántos recuerdan En acetato A su rapero favorito? Eso era de ricos En FL Studio Hago mis pistas Y siento chido Tu flow Está más vacío Que mis bolsillos Este día Y si los versos Fueran pizza Si te creo Que leas poesía Raperos Veinteañeros Dime tú ¿Qué ofreces? No me retes Que tu flow Me pertenece Que no te rete Y que mi flow Te pertenece Te reto a decirlo Después del tercer round ¿Qué te parece? Nos parecemos Carpe Solo hay algo Que nos diferencia Yo no tengo miedo De por un propósito Dar mi último aliento Porque mientras tú Te enfongas En que el panorama Está lleno de mierda Gente como yo Trata de tapar el lano Que nos lo ha servido Tanto tiempo Solo hay dos cosas Que me emputan Los talleres de rap Y que me respondan Con una pregunta Yo El globo Se consume propio En monedas En pasta En plata En efectivo Acabo de decir El mundo Se consume En dinero Dinero Solo lo dije Bonito Ya hablé De la violencia De la ideología Que este pepino Profesa El dinero Solo obedece Lo que demande La cabeza La humildad Es la discreción Y la modestia De las acciones Y eso es lo que nos distingue Y eso es lo que nos distingue A los MCs Y a los que hacen canciones Vea Bien Sí, ya vale Carpecin, carpecin Chécate esto Voy a decirlo bien Creí que serías un intelectual Te hubiera cansado menos Dos vueltas a la manzana No eres mainstream Carpe Diem Contradicción enorme Hoy querrás cambiarte el nombre Como lo hizo Blockbuster No subestimes Adasked Ni a su neocortex Y esa es tu primera regla Como niñas de catorce Me hubieras dicho Carpe Diem Querías ganarme en verdad Me hubieras puesto bien pedo Y luego me retas Un freestyle Tendría ventaja Contra alguien que tiene un CD Como ganarle una pelea a mi mamá No puedes Puedo recordarte Tu soltería eterna Pa' que sudes Te llevo a donde saliste Más barato Güey Soy Uber Aunque no me causa mortificación Ser un desastre Y solo tengo el tiempo en contra Como un enfermo de cáncer Tengo este Super poder De observar A la gente Con ver su mirada Tres segundos Puedo ver Cuando era infante Vine aquí Con dos propósitos Cacique Vine a mascar chicle Y a ganarte Y ya me terminé mi chicle Pido perdón a la organización Por venirme poco preparado Y con fallas Y baja condición Pues no sigo El patrón estipulado De estas batallas En esta sesión No fue la razón Fue el corazón El que dio la talla Pues lo tuyo Las batallas Cada que yo vengo La mente Pese que mi falta de presentación Se pasa solo en la aparición En mi forma de rimano Contenido de miletas Pero nunca me he sentido En una pista de poeta Porque en este evento Tengo la gran oportunidad De conocer a gente De Tijuana Juan Hegel A más no me importa Con mis ideas Tengo que batallar Si te odio a la persona Que me ensaya a caminar Yo me transformo Cada que escucho Mi que sobrepasa Los límites Es También quiero escuchar Pues bien batallas Así que te traje un poema My friend ¿Quieres un poema En una batalla? Pues te recito Uno de Pablo Neruda Güey Me gustas cuando callas ¿Cómo hablar de evolución Contra este puto dinosaurio? Que presume ser humilde Y eres todo lo contrario No se puede presumir Humildad Son conceptos contrarios Es como decir Que el rap es unión Y aceptarme como adversario Te gusta el funk Porque a mi si Porque es fácil Rimar así Me sale sin pensar En mil maneras Y colores Sinfonías De mi vocación Primero te digo La verdad Tu público Sufre de coprofobia Nadie le gusta Tu mierda Ahora sal y practica Tu mente Con la frente en alto Que para esta batalla Estabas oyendo Mi music Y yo Como un papa en China En pleno Labor de pardo Rezando Para que a mi No me saliera Esta pussy Pero es mi culpa Porque soy un cobarde En mi vocación Pues nunca acepto Un combate Si no eres más débil Que yo Nuestras mentes Son cajas Yo uso Porque solo hay una abierta Esto es una porción De Dante No dos mierda Hablando mierda No eres Bruce Lee Pero eres el reflejo Del peligro Te la comerás más lento Que una puta Boa Constrictor Esta batalla Es como si entre compas Te mides la verga Y tu estas burrito Y gordito No hay manera En que yo pierda Verga del diablo Contenido Métrica Habilidad Contenido Métrica Habilidad Contenido Que me falta Estoy seguro Que es algo El escarpe Tengan cuidado Con el carpe Porque es bien inteligente Carpe Que originales El carpe Carpe La rola de Belinda El club de rap de Francia El club de poetas muertos La canción de falsa alarma El grupo de la canción De vigo al carpe Bien Güey Quien verga es Carpe Bien Yo vine a repautizarlo Rap de los noventas Voy en el siglo pasado No vale lo que has pensado Sigues pensando que a mal Los raperos Que soy mal rano Pero que sus victorias No a todos nos consta Y es normal Que haga rap Bueno para no consta Decir el rap muy mal El rap me deja costas Tu ideología es una bolsa De mierda Sin bolsa Carpe Carpe Bien Tú no eres lo que aparentas Porque en verdad Tú no pifes el convento Para poder demostrar Que a la gente Que piensa que soy un rapero normal No para siempre Pero al niño Puedo juzgar a todos Como muerto Así que Puedo avergonzarte Hacer que borres tu disco Hoy conocerás El yugo de la derrota Te voy a hacer ver mal Como los ojos de un bizco Verga, verga, verga No estoy diciendo nada Pero si la gente Sigue con la mano Bien, te desespero Que cuando suban el video Te corten el audio Que vergüenza ganarte Y aún tener que publicarlo Volves a decir Que el rap se pude por dentro Y voy a morir Dándote like como Terminator Volves a decir Que el rap se pude por dentro Y voy a morir Dándote like como Terminator A mis oponentes Una encomienda Siempre les doy al final El tuyo Es que siempre Seas el mejor de tu ciudad Regla uno Haz el rap Que quieres escuchar Y regla dos No me retes A una batalla de rap Dice Dice Me gusta tu apodo Pero es una pena Tu rubrica Puesto que Saber escribir bien Tu nombre Fue lo más complejo De tu música Eres un Perro callejero Perro mis huevos Hipócrita Tú no sabes Lo que es vivir El clasismo En una ciudad Cosmopolita Como puedes ver No es que yo sea El más guapo Del gueto Y saliendo del evento No tengo Grupiz o feria Pero tengo respeto Y eso es algo Y eso es algo curioso Del hip hop En breve Me aprendí las bases El estereotipo Del incomprendido Drogadicto Contra el que Simplemente Se rifa En lo que hace Hay que saber Reconocer Cuando haces Las cosas mal Mijito Porque si el niño Es mentiroso Es porque el padre Fue estricto No sabrías Improvisar En beats De trap Te traparías en breve O sea que no sabes Trapear Julián Álvarez No te quiere No te quiere Tu cara Tu cara dice Respétame Pero tus ojos Dicen Te temo Tu lengua dice Te odio Pero tu corazón Dice Te respeto Tu voz Intenta dar fuerza Pero tu postura Delata tu miedo Quieres correr Después de gatear Y te sigues Chopando el dedo Porque te sentiste Rasta Te hiciste Dreads Cantaste reggae Y no funcionaste Pero en el hip hop Se acepta a todas Por eso dejamos Que vinieras a ser parte Enseña a pescar Un hombre Y ya no tendrás Que darle huesos Cobre la pyme Para un par de tenis Y de todos modos Te va a regatear Mil pesos Tu misma Te comparaste Con los pilares Del doble H Mexicano Carnal Si tus canciones Hubiera un mensaje Constructivo No estaría nada mal Pero si es porque Crees que tú Deberías ser más conocida Que ellos Por tu habilidad Entonces lo que tienen No es ambición Se llama envidia Pincherizo musical Si hubiera venido En plan batalla Nos hubiéramos ahorrado El drama aparente Me hubieran puesto Un beat con 30 segundos Con solo freestyle Sería suficiente ¿Cómo crees Que tus actitudes De MC Me provocarían desvelo Hoy batallo Literalmente Contra un rapero De medio pelo Oh shit En una Chill En una batalla De freestyle Se involucraban Varios aspectos Si ese día No habías comido Bajaba por completo Tu rendimiento Pero llegabas A la final Si eras bueno Y te tocaba Contra el más bomba Y hoy tienes que aceptar Batallar contra el idiota Que el organizador Te ponga En escrita No es distinto Solo servimos Para hacer dinero ¿Crees que a Pyme Le interesa Tu carrera de rapero? ¿Crees que te llamó Por ser bueno? Te llamó Porque no te trabas Eres como la chica fresa De la fiesta Que sabrás bonito Y empiezas a nadarla Pero yo también Carnal Volteame a ver Yo también te contrataría No cobras mucho Y no eres foráneo No hay que gastar En aviones Boteles Te pago la peda Te grabo un titanio Te digo que vales Te digo que vales Te publico en redes Te doy dos, tres eventos No hay falla Y de la nada Llega un prietito Desconocido ¿Y a quién crees Que van a pedir Para otra batalla? No seas No seas idiota Amista ¿Por qué aceptaste? ¿Les tiraste a esquina? Si sabes que uso A mis oponentes Como escalones Para llegar arriba Si sabes que uso Tus virtudes En tu contra Mi niña Si ya saben Cómo me pongo ¿Para qué te invitan? Anteriormente Con beatbox A mis oponentes Puse tristes Pero contigo Lo haré con mímica ¿Entendiste? Carnal Vaya vueltas Da la vida Hace un año Estaba en esta misma ciudad Viendo a Gino Versus Tequila Y hoy estoy en la tarima Sabiendo que mi nombre No es de un MC Sino de un escucha Haciendo rimas Tú no eres un mal rapero Solamente eres un pendejo Tú Tu mente es idiática Y testaruda Por tu cuerpo Creen que a los nuevos Nos falta pellejo Porque eres simplón Y tu discurso de rapero Es anticuado Grabaste un video Donde estabas llorando Porque tu batalla No se había publicado ¿Quieres fama Señor Burns? ¿Quieres ser el más famoso De la zona? Pues avienta una chela O empújame O ponte una máscara Siempre funciona En tu cara mamón Yo no estoy Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ahí voy Gracias Gracias Listo Yo no estoy en Ya termino Yo no estoy en batallas Porque haga las más chingonas barras Sino por mi capacidad política De manifestar mis quejas Con palabras Ya sabemos con quién me comparan Pero hoy tú serás el venezolano Pese suelo Porque no importa Lo que hayas logrado El día de hoy Terminas en el suelo Yo Ok Vi 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 tu batalla contra Fimo Brillaste como un sol Pero no ganaste por ser bueno Fimo perdió por default Nos demostraste No me espero a que voltees Nos demostraste Tu habilidad excelsa Con las frases Usando el honorable recurso De Rapear sobre su madre Tranquila De hecho no me preocupa Hasta fue una buena rima Que tu jefa hizo hijos Más cabrones Inteligentes Sin groserías Que tu jefa es más chingona Ahí sí siento que me pesa Cuando tu jefa sea rapera Entonces te paras de culo Princesa Bueno, bueno Solo quería decir eso Pon el beat, carnal Si se oye Yo ¿Cómo me iba a preocupar rimar contra este papanata? Vas a ir hasta ataca y mata Solo palabras sensatas Tu nombre significa Dios Pero hoy verás la retirada Porque para un ateo Un Dios no significa nada La cagas porque quieres fama Porque quieres faldas Yo no sé que vergas flow Solo sé que no me hace falta Creen que tendrías más punchlines Y menos palabras Pero hoy estás tan muerto Como la carrera de pala A ver señor pranks Será que oculto a las pranks Que yo te dejé en tu cajón Tú eres Si Napoleón Tengo que mostrarles El ton de que el rap No es un juego Niño Mira todo lo que has logrado Ganarle a Fimo La competitividad Se muere Si no tienes honor animal Cuando por ejemplo La dieta es chela a tu rival Que tan imputado ¿Dónde te está pasando eso? En serio está mal Me hubieras golpeado Liricalmente No me vas ni a rasgoñar Porque ¿Cuál es tu excusa Para no ser el mejor de México? No te falta habilidad Capacidad Carismo Léxico Enséñame cómo se hace el rap En esa hualcóyol Yo te enseño a aceptar Con humildad Ser vencido por otro ¿Quieren mi opinión Sobre este pedo? Las batallas de canallas Comenzarán a debilitar este juego Quieren ponernos a pelear Porque ambos mostramos ser buenos No para curtirnos Quieren ver Quien tiene menos miedo Pero ¿Por qué compararnos? Insisto Si Lo rapeas mal Solo estás muy morrito Y lo culero de tu rap No es que no hagas rimas buenas Sino que ninguna de ellas Te va a llenarlo a la cena Si a cualquiera de tus vídeos Le quitamos el sonido Solo veo un chamaco Con cara de pinche presumido Quiero mis premios señores Hoy rompí la tradición El primero que gana con un beat Que no es el S.O. Checa pues Esperaba la carta Pues ponme pues Que este Es tu rey Tú solo dime Dime que te pones en brinco Con este estilo reje ¿Cómo se llama? Lo que hace Se llama rap play Pero está bien ¿Pero por qué no competir Entre las ligas? Niñas Pid y Coliseum Secreto Las tres ligas Los mejores de cada uno Estarían bien ver con los tiros Lo sé porque estuve en las tres Y en las tres sigo invicto ¿Ves cómo no te puedes sentir? Fotapear la ley Porque no te quieras sentir Más de lo que en verdad Eres el rey Sé que te sientes un perrito Pero güey Los perros ven en gris Y hoy serán tus 50 sombras de grey Sé que no te quiero Pero peguen el porte De la habilidad que tiene mi nombre Sé que quieres destacar Madafaja Pero no hay más Que por tanto eres hombre Sé que no te puedo mostrar Lo que te quiero contar Pero te lo tengo que mostrar Lo que tú tienes es flow Lo que yo tengo es rap Y ahora gritan Que no saben que se metió con jazz Que quieres ganarme Pero no saben que con esto La cagaste Hablas mucho Por un lado Eres Sylvester Eres Talon Neta No es tu culpa No eres tú Es tu flow Checa boy ¿Cómo lo puedo mostrar Sin hacer te valer mucho esfuerzo? ¿Cómo te asesino Sin pensar en ningún verso? Verga Me críe con el mejor rap de México A mí no me va a ganar Un pendejillo egocéntrico Gracias Por intentarlo Mirza Que no sabe que no puede encontrar Jazz que te esté subordiza O que si no me quieres Demostrar que vale Es algo sencillo El rap es una madre soltera Cada vez tiene más niños Soy como Pizza Hut Viene a tu casa Chica fácil Putiza en menos de 30 minutos O es gratis Ponte al tiro Que tus rimas no pueden O comienzas a rimar de verdad O te me regresas al reggae Esta pistola que poseo A ti te va a despertar Cuando suene la caja Entonces recapacitarás A partir de hoy Serás rapero capital Dile a Dios A tu viejo yo Dile bye Dile bye Dile bye Dile bye Después de verte Noté que estás Después de verte Noté que estás Todo chistosito Amistad Segurón disfrutas Cuando le dices A la banda Que eres rapero Y te dicen A ver Improvisa Ambos nos vamos a ir Con algo de feria hoy Claro que La de verdad Para alguien real Y la de juguete Para este toy Te voy a decir por qué Si no somos Blancos y prietos Seremos ñeros y fresas Seremos ricos y pobres Seremos gringos Omexas Jalisquillos Chilangos Etiqueta tras etiqueta Pues para mí Tú eres mi hermano Y por eso Hoy te enseño A usar la jerga Yo estoy Harto a la verga De esto de batallar Contra MCs Que no valen verga Y les tengo que enseñar A mí me falta Que me pongan un rapero Con más dientes Pero a ti carnal Te falta crecimiento Literalmente Pero a ti carnal Te falta crecimiento Literalmente 2016 cara de pene El rap ya no se hace En las aceras Quitémonos ese complejo De que el rap Es pureza callejera El rap también Tiene ídolos de plástico El rap también Tiene novelas Yo no me pierdo Mi episodio diario De Tanqueone Versus su ex disquera Mi estallajo Tienes cara de caballo De carrusel Y este solo sería Un tiro parejo Si me bajo a tu nivel ¿Quieres volver al tiempo Donde el arte era gratis? Pues acostúmbrate A Luber Güey Ya nadie usa taxi Cantar de siempre Un saludo Oye Aquí te llevó El rastafari Contra el pinche Dask A lo más bajo Del rap Hablar más De otro carnal Buscas comparar Tu nivel Con el mío En vez de complementar Si buscas Aprender Bienvenido Pero si buscas Competir Ponte a rezar Porque te llenas Porque te llenas la boca De que contra los grandes Darías la talla A un pilar del rap mexicano Te lo ganas Pero no lo llamas Vi tus videos Tienes un chingo Marica Ya tienes varios años Dándole Vergüenza al rap Mexica No te veo potencialmente Como un líder MC Tu flow es sumamente plano Como senos de Taylor Swift Tu vida es muy solitaria Pero tierna Porque tú tienes dos valedores Valer madre y valer verga ¿Cómo ibas a esperar Que esas baratijas Que llaman rimas Me rompan? Yo soy virtualmente intocable Como la exnovia De un compa El que haya ganado En mis batallas No es por ser un chingón En el papel Sencilla y Sinceramente Es que gano Porque me caga perder Yo vine a dar moraleja Yo vine a dar moralejas Lo sé Y siempre lo supe Y tu espectáculo A pendeja Eres Rosa de Guadalupe Que en mis batallas Te gane Con rimas Cagadas de risa Créeme No habla mal de ti Habla mal de quien Las organiza Porque De mis niñas Me enviaron De la calle Al exilio Neta marica Neta Estás pidiendo Auxilio Pobre Pobre Mis tallajo Su trastornos mentales No lo dejan ser feliz A pesar de que Por tener techo Y cama Ya eres más rico Que el 46% De este país Esto que te voy a decir Te va a doler Más que cualquier Pinche insulto No tiene nada Que ver con tu físico Es masculero En lo absoluto En Youtube Y Facebook La gente te eligió A ti por único Y perdiste Les fallaste Eres un pésimo Músico Por eso Saquen esta mierda Y traiganme A Antitan Tercero No Bueno Se los juro Quitar rifa más Que este rapero Busqué Busqué en Youtube Un buen punchline De mixta Con mis amigos Y había uno Le dimos click Y era la típica Pinche broma De los gemidos Sé que es cobarde Criticar el físico Porque no puedes cambiarlo Yo tengo gigante El pene Me costó un chingo Superarlo Yo Que puto Nomás de esas Si se rellene Algo Ok No hay pedo Dice Mírame a los ojos Dicen que el contacto Visual es importante Créeme Intento hacer lo mismo Pero es que tu nariz Me distraje bastante Esto me dice Que no hay trascendencia En rapear contigo Te escucho Rimas de batalla Nunca punchlines efectivos Pero ya estamos aquí Disfruta de tu momento Chico valiente Ahora entretenos Junta tus manitas Y di Excelente Recuerdo Bueno ya Pasando de chistes Recuerdo tiros Como Cooper y Asesino Epto Sipo Gino y Kila Sopes vs Adán Dagger contra Sipo Esas mamadas Podían llamarse batallas Muelas vs Eric Esa mierda Fue legendaria El mejor consejo Que das Que te puede dar Tómate un Red Bull Y una Activia Vete volando a cagar Lamento Lamento Ya ya No me hagas Lamento partirte el corazón Pero entiende esto Napoleón Es imposible Que ganes una batalla Que nunca comenzó Solo hay dos cosas Que me emputan Los talleres de rap Y los raperos Con esta conducta Nadie busca mis rolas Quieren a Dasket Batallar Quiero crear Y me ponen a destruir Pero lo que hay que hacer Para tragar Ya para terminar Gracias 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 Chido Lo que hay que hacer Para pegar Ok Quiero que sepas La voy a improvisar Que no me muero De amor No Quiero que sepas En realidad eres un grande Toma un libro Vete a un parque Deja al lado Tu soberbia Y vete a un Ya la repetí Lo que valió verga Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Es que voy a estar Al tanto de tu carrera Y quiero verte Con los grandes Pero por tu bien Carrerístico No vuelvas a aceptar Una batalla Contra esto Vamos Quería comenzar Con una rima Sobre esquila Pero el güey Canceló Así que mejor Lo reemplacé Por un chiste De Lézar El pedo Es que ya se me olvidó Yo No te creas Escuché Yo Escuché tus rolas Buscando punchlines Y me saqué de pedo Mi herma Parecía que estaba Haciéndole una biopsia A un transexual masculino O sea que no encontré Ni verga Tu sede Es lo más inapetitoso Que ha salido De tu horno Compa Cooper Kaiser Tiene delivery Porque entrega Con eficacia Las playeras Que le compran Tus bars Son como los argumentos De un hater Puras mamadas No Tus bars Es como una competencia De levantamiento De pesas femenil Puras mamadas No Tus bars Es como tener sexo En un coche En movimiento Puras mamadas En conclusión No me van a afectar Tus bars Porque tus bars son En verdad Debo terminarla Checa Físicamente Si quisieras Saltar bien alto Al suelo Regresarías en berguiza O sea que no puedes Llegar muy lejos Mientras la gravedad Exista Oye Liricalmente Tus condiciones Son las mismas No vas a llegar Muy lejos Mientras gravedad Exista Para mí Yo Para mí Esto es como Cogerme a tino El pingüino Sobre tu lomo Lo captas Lo que quiero decir Es que hoy voy a Clavar un puñal En tu espalda Yo Creo que Sinceramente Creo que me hacían Falta tus barras Para entender Este juego Amigo Pero a ti Te hacen falta Otro tipo De barras Unas cuantas De arroz Y de trigo Porque Yo no sé Yo no sé De workplace Delivery O estas nuevas cosas Que llamas Gumbars Estos esquemas Metafóricos De comparar Tus rimas Con bombas Que mi flow Es como Un cañón Del USS Iowa Porque destruye Hectarias Comparar tu flow Con una pistola Que eres Un rapero De secundaria Estas son Barras Checa Tus batallas No les gustan A la industria Farmacéutica Porque son La cura Porque son La cura A tu rima Les decimos Culo del saco Por blandas Por planas Y porque son Del Buda Ahora Su Hey Yo Subars Quería ser Un grizzly Y terminaste Siendo una Zorrilla Pero ya Eres mi Gata Y quiero Ser negro Traigo mi Casio Dorado You are my Bitch Ok Yalilla Soy Soy Diez Abdominales Cooper Cooper No puedes Hacerme No Soy Soy una Mujer Sobria Cooper No puedes Tenerme No No Soy Soy tu sustitución Por yoga Fire Cooper No puedes Detenerme Ahora Ahora entiendo A qué Se refieren Con Fresh Olviden La chamarra De asesino Es Cooper Kaiser El que siempre Ha estado Verde Porque siempre Pierde Yo Cheque tu Celular Y había un sexting Que decía Quiero tu triángulo Pitch Quiero tenerte En mis labios Chiquilla Adoro cuando Estás caliente Y para que te coma Estás lista Y no estaba Chateando con una Ho Estaba chateando Con una pizza Triángulo caliente Poner en la boca Chateando Yo Mi flow Que nació en octubre Te rebana Cada 450 gramos Esto es Libra Por libra Yo puedo Extirparme la córnea Y cambiarla Por tu persona Esto es Niña Por niña Inhalarás Por tu tabique Lo que producen Mis manos Cuando empuño La pluma Y eso es Línea Por línea Te vas a enfermar De tantas palabras Que te hice tragar Y que me mostrás Enfermo De fiebre Porcina Yo Ay la verga De fiebre Porcina A ver Solo tú Y los verdaderos Fans de Spiderman Van a entender Esta que sigue Checa Una clase de historia 2013 En casa del Dasket El Mike y yo Rolando un CD Estábamos viendo Batallas Speed Raperos como Cooper Supes Y varios MCs Y yo tuve el sueño De un día estar ahí Pero shit ¿A quién le iba yo decir? No tenía videos Ni rolas Pensé en cromar bolas Pero preferí trabajar Imprimir mi primer dinero Invertir mi dinero En mi primer videoclip Ese día prometí Que iba a estar en Speed Partiéndole el culo Alguien pesado Voy Estoy hablando de ti Yo O sea que O sea que O sea que Tu presencia este día Que está inspirada Por mi sueño De estar aquí Que está inspirada Por aquella tarde En casa de Dasket Del Mike y yo Rolando un CD Quiere decir Que esta batalla Que te puse En la putiza En Speed Jamás Hubiera existido De no haber sido Por ti ¡Golio! 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 ¡Golio!